Por supuesto, como reportamos día con día, tanto los tianguis en toda la ciudad como el centro histórico, hay un cumplimiento en el caso del centro histórico de 76% y en el caso de los tianguis tenemos un cumplimiento del 63%. Eso es día con día, va variando, incluso en tianguis es mucho más variable porque no se instalan los tianguis los mismos días, los mismos tianguis. Por lo tanto, tenemos que hacer un monitoreo diario y un trabajo de exhorto. Para el caso del mercado 5 de mayo, hemos realizado varios operativos y vamos a reforzar. Ayer mismo, también presentamos un escrito solicitando el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desde que están dos decretos, presentamos uno cada semana para solicitar su apoyo y con los decretos de alerta de máximo riesgo, hemos presentado dos más, aparte de las solicitudes de fuerza pública a la autoridad estatal, que presentamos semana con semana. Asimismo, señalar que es también muy importante la intervención de fiscalía. Debo de señalar que el titular se ha comprometido a hacer la investigación como corresponde. Conocemos ya algunas actuaciones que se han realizado, o sea, están, digamos, integrando las carpetas de investigación con las denuncias que se han presentado en los últimos días con motivo del decreto de alerta de riesgo máximo. Se incrementa a 74 denuncias presentadas en contra, déjenme que quede muy claro, en contra de los y las administradores de las agrupaciones, tanto de comerciantes como de grupos de choque. Entonces, no se está combatiendo al comerciante, no se está denunciando por hechos con apariencia de delito al comerciante, sino a sus administradores, quienes dirigen las agrupaciones que hemos denunciado. No solo son de comerciantes, sino también de grupos de choque. La política del gobierno municipal durante toda la administración ha sido el ordenamiento, respetar el derecho al trabajo, pero no permitir de ninguna manera los actos ilícitos. Por eso son los operativos, por eso son los operativos, y tampoco los delitos o los hechos con apariencia de delito. Por eso llevamos 75 denuncias, como ninguna otra administración había realizado este tipo de actos. Contra, eso sí que quede muy claro, los administradores de las agrupaciones. Así mismo, señalar que en este momento del decreto, del reciente decreto de alerta máxima, el primero fue un exhorto para prohibir el comercio en la vía pública, y el segundo fue una prohibición sanitaria. Desde las facultades sanitarias se prohíbe en todo el estado la presencia del gobierno, el gobernador prohíbe la presencia de comercio en la vía pública de cualquier tipo. Ya no solo un exhorto, sino una prohibición total. Por tanto, la política del municipio, como no somos la autoridad sanitaria, sino la autoridad más cercana a la gente, nos corresponde implementar ese decreto. Pero la fuerza que tiene el estado es importante que auxilie al municipio, como siempre se ha hecho, y no tiene por qué ser ahora la excepción. En el ámbito institucional debe apoyarse al municipio, y sabemos que así se hará. Y sabemos también que la fiscalía continuará con las investigaciones para que podamos proceder. Debo decir que hoy se presenta una denuncia más, porque la agrupación que comanda Martín N realizó ayer, en el monitoreo del centro histórico que les reportamos día con día, realizaron hechos con apariencia de delito que serían amenazas, sería acoso, y el hecho con apariencia de delito más grave sería privación ilegal de la libertad por unos momentos que retuvieron a las personas que se encontraban en el punto donde se está presentando hoy la denuncia. Entonces, ¿quiénes hicieron esto? Los grupos de choque que administra Martín N. Gracias. Gracias, secretario.